¿Qué es eso? ¿Cómo está o no? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Ahí hay agua que todo eso? ¿El vídeo ahora hay agua que todo eso? ¿No lo se puede? ¿No lo se puede? ¿No? No lo se puede. No lo sé, ya. No lo sé, ya. ¿No lo sé? No voy a decir que hay algo que nada hay. Pero... ¿Los vamos a quitar los pulos ya, eh? Estamos a pasados. ¿Ah, eh? ¿Ya está? ¿Ya está? Gracias.